¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una idea que está increíble para que nosotros podamos hacer nuestros propios aretes y con forma de una guacamaya. ¡Híjole no! ¡Vamos a verla! Voy a comenzar dibujando este pajarito, que bueno es una guacamaya, en papel y después la voy a llevar a plástico. Aquí lo que estoy utilizando es una tapadera de un envase de plástico que tenía, pueden utilizar lo que ustedes quieran. Y ahora vamos a tener estas cuentitas de color azul, que todas las vamos a meter en un hilo, puede ser hilo azul, hilo blanco, negro, el que ustedes decidan no se va a ver el hilo. Y vamos a tener todos estos colores, negro, rojo, blanco, azul y amarillo. Son todos los que necesitamos para nuestra guacamaya. Voy a empezar con el circulito, poniéndole pegamento silicón frío, también puede ser resistol blanco, pero se me facilitó más con el silicón frío. Y vamos a ir pegando todo el hilo de las cuentitas, así como lo estoy haciendo. Pegan y aplanan, y vuelven a pegar y vuelven a aplanar. Y pueden ir acomodando más o menos sus cuentitas con una pinza de cejas, con unas de estas pinzitas súper delgaditas para hacer manualidades. Y al final, el hilo que sobra, bueno, también lo vamos a pegar y a esconder por ahí. Lo pueden hacer por la parte de atrás, como quiera esto también lo vamos a esconder, así que no se preocupen. Ya cuando está listo este círculo, voy a empezar con el pajarito, bueno, con la guacamaya, yo le digo pajarito, con la guacamaya. Y voy a empezar por el pico negro. Todas las cuentitas que puse en el hilo, no exactamente son todas las que voy a utilizar. Aquí ustedes pueden ir viendo que para el pico, por ejemplo, me sobraron. Y estos hilos, simplemente quito las cuentas que me sobran. Corto un pedacito más largo de hilo que lo pueda llevar yo hacia atrás, porque le voy a poner pegamento. Ahorita en los siguientes colores les voy a enseñar cómo hago esto del hilo, para que ustedes vean bien cómo lo podemos esconder en la parte de atrás. Y así nunca se van a despegar nuestras piedritas, siempre van a estar ahí bien protegidas. Sigue el color blanco. Yo estoy utilizando una pinza de ceja, como pueden ver, para poner el pegamento, porque con la boca tan grande que tenía el silicón frío, pues bueno, me estorbaba un poco. Entonces, bueno, lo estoy haciendo de esta manera. Ustedes lo pueden poner como ustedes quieran. Voy a poner las cuentitas de color blanco. Para la parte del hilo, lo que sobra es el mismo procedimiento que con los demás colores, pero en este caso la única diferencia es que dejo un espacio chiquito para meter dos cuentitas de color negro, que es el ojito de nuestra guacamaya. Lo sigo pegando súper bien. Corto el hilo y lo voy a llevar hacia atrás para pegar. No se preocupen que ahorita voy a enseñar este paso. Voy a seguir poniendo pegamento y ahora viene el color rojo. Es del que más vamos a utilizar. Tiene rojo en la parte de su cabeza y también tiene rojo en su pecho y sus plumas que ya van hacia abajo. Entonces, de rojo procuren poner suficiente en el hilo para que no estén poniendo de nuevo y poniendo de nuevo y poniendo de nuevo. Pueden hacerlo de dos maneras. Hacer primero del contorno del pajarito hacia adentro o hacerlo como yo lo estoy haciendo simplemente en rayitas. Voy de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha y de esta forma vamos rellenando la guacamaya igual que si lo hiciéramos solamente del contorno hacia adentro. Ahí sí ya es de su elección lo que más se les facilite a ustedes. Como podrán ver después de la parte de la cabecita de nuestra guacamaya, las piedritas comienzan a ser de arriba hacia abajo en vez de derecha a izquierda. Esto quiere decir que ya son las plumitas que van hacia abajo para que lo tomen en cuenta y empiecen a cambiar la dirección de las piedritas. Y ahora sí viene la parte de atrás en donde estoy pegando nuestros hilos que sobran y ahí se van a quedar muy bien pegaditos. No les va a pasar nada. Ahorita vamos a reforzar ese arete. Entonces si ustedes los hacen para atrás, lo cortan, dejan un poquito más largo el hilo y lo llevan para atrás para poder pegarlo y dejarlo ahí fijo. Después del rojo y del blanco y del negro que les enseño a pegar de la misma manera todos los colores, voy a poner ahora un poquito ya más rápido el amarillo y el azul que son los colores que siguen. Lo voy a pegar de la misma manera, pongo silicón frío y después todas las cuentitas. El resto del hilo lo llevo hacia atrás. Ahora vamos a unir el arete con este circulito que hicimos. Vamos a hacer en un hilo entre cinco, seis y siete cuentitas. Las cuentitas van a quedar por la parte de afuera. Los dos pedacitos de hilo que nos sobran, este pónganlo un poquito más largo, para pegar un pedacito en la guacamaya y el otro pedacito viene pegado en el círculo. Y ahora vienen la parte de las barbitas rojas que trae hasta el final nuestra guacamaya. Que fíjense, lo estoy haciendo súper fácil. Agarré una libreta porque me pareció que era la medida que me gustaba para hacer estas barbitas. Pero bueno, en fin, esta medida ustedes la deciden. Y les voy a enseñar cómo amarro estas barbitas para hacer arriba la bolita y después de esto ya poderlo pegar en el pajarito. Como pueden ver, tengo una aguja con hilo del mismo color en donde solamente la estoy pasando para hacer un nudo. Lo saco de la libreta. Le voy a dar unas vueltas para hacer esta bolita, hacer otros nudos pasando la aguja y así nunca se nos va a desatar por nada del mundo esas barbitas. Y bueno, eso es todo. Al final, en la parte de abajo voy a cortar a la mitad porque lo tenemos unido. Después las voy a peinar y les voy a dar la forma que yo quiera, si las quiero un poquito más cortas o un poquito más largas. Y entonces no corten por completo el hilo de arriba en donde estoy teniendo la aguja porque vamos a necesitar un pedacito de hilo para meterlo en nuestro pajarito. Ahorita van a ver cómo vamos a pegar estas barbitas en la guacamaya. Ahorita van a ver cómo vamos a pegar estas barbitas en la guacamaya. Ahorita van a ver cómo vamos a pegar estas barbitas en la guacamaya. Ya para terminar tenemos esta parte de la guacamaya de color negro que es la guacamaya. Está hecha con fieltro. Es exactamente el mismo dibujo de la guacamaya del principio. Y también un circulito de color negro con estas tachuelitas que se utilizan para los aretes que las pueden comprar en tiendas de mercerías o inclusive en estas en donde venden cositas para hacer aretes y pulseras y collares y todo eso. A las dos partes les pongo silicón frío y lo pego perfectamente bien en la parte de atrás de nuestro pajarito. Y pues ya solamente falta agregar la mariposita que se utiliza para los aretes para poderlos usar. Y ya están listos nuestros aretes de guacamaya. Híjole, me encantaron. Me parecieron increíbles, súper fáciles de hacer. Pueden crear cualquier diseño y es más, si hacen un diseño diferente, por favor, mándenme sus fotos a mis redes sociales que yo soy la más feliz de verlas. Y pues nada, está padrísimo. Me encantaron estos aretes. Y ya se nos acabó el video por hoy, pero nos vemos muy pronto con una nueva idea que va a estar increíble, se los aseguro. Y pues nada, gracias por todo su amor y por compartir mis videos y darle like y comentarlos y todo eso. Gracias. Y pues les mando muchos besos y muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.